¡Ay, mira! Mira cómo se me pone la piel cada vez que me recuerdo. Por la garganta me sube un río de sangre fresca de la vida que atraviesa de parte a parte en mi cuerpo. Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos y en la cima una corona hecha de alquileres. ¡Ay, mira cómo se me pone la piel! Cada vez que me acuerdo, he sido un hombre casado y tiene barrios de hierro, torrentos de mi mamá. Por la garganta me descansa hay un muro de chileño de ortigas de cumberas de cal, de arena y de hierro. De madres cerdas oscuras y de vidrios que nacen ellos. Un muro para que nunca lo pueda saltar el cuerpo que está señalando las llaves de guarda el resto de hierro. El menú sabe que no me quiere si yo te pienso que no sabemos lo que no sabemos. Nadie, nadie puede saber. La vieja chacha campo, a todas con mis pensamientos para acariciar la seda de aquel pañuelo y se dije en un domingo cuando venía del pueblo en mi vida sabe que yo lo tengo y los trujos de mis manos lo mismo que un ritmo nuevo y repito sus iniciales y las repito en Chile para que ni al campo sepa donde no te estoy queriendo mi gente contagia en la plaza nueva hay vida no vuelvas a ser te vi besar a mi niño a mi niño el más pequeño y como lo besarías que así fue la primera vez que a mi me diste a mi fe salí poniendo a mi casa y al ser mi niño del suelo y sin que nadie me viera como un ladrón en el cielo en su cara de amapola mordé mi boca a tu pecho me mira bien aunque se hunda el firmamento y a tu nombre y al mío lo arrastre por los sueños aunque se abra la tierra y lo sepa el pueblo y agita las banderas de amor a los cuatro vientos sigue queriéndome así tormento de mis tormentos ay que alegría y que pena de verdad como te entiendo como te entiendo como te entiendo